Una Valeria que me quedo con esa frase como que ella sintió un alejamiento y no un dejamiento. Acá hay que aclarar algo fundamental en la nota, Luisito. Porque Valeria con sus silencios o con sus respuestas ambiguas deja mucho para especular. Cuando Valeria Shapira le pregunta si la sentía como la hija, ella no dice sí. Dice la quiero, la quiero mucho. Eso es todo una respuesta. Y todos recordamos en este sentido que cuando se separan, la nena se queda viviendo en su momento con Valeria y Cau se va de la casa. Pero después, las versiones dicen, ellos nunca lo terminan de confirmar, es que Valeria la terminó echando. Claro, y le ponen nombre y apellido al motivo por el cual la echa. Obviamente no Valeria, sino quienes dicen esto. Y el nombre y apellido es Mariano Martínez. O sea, que dicen que cuando Valeria empezó una nueva relación con todo el derecho del mundo y enamorada de Mariano Martínez, según el lado de Cau o los que no están a favor de Valeria, dicen, ahí la relación de Thais con Valeria empezó a cambiar por Mariano Martínez. Yo pregunto lo siguiente, pregunto, creo que en las últimas semanas hemos tenido muchos de estos casos, que justamente es el ensamblado de nuevas familias, que sobre una familia formada se inserta uno o dos personajes que engordan, digamos, lo que es el dibujo familiar y que no siempre tienen buena convivencia. Creo que no. Si repasamos nuestros últimos títulos, vamos a darnos cuenta que pasan todo por ahí. Y acá Valeria era el ensamble. Ensamblar en esta sociedad argentina es difícil. Claro, pero no se olvide. Acá ya Valeria era ensamble. Que Valeria también en su momento dio a conocer ciertas cosas extrañas que sucedían dentro de su casa. Cau en su momento fue invitado a que se vaya de esa casa, donde vivía muy cómodamente, porque era la pareja de Valeria Lynch. Pero mientras que estaba la hija de Cau ahí, a veces se dio a entender como que habría ingresado en algunas ocasiones Cau. Entonces estas cosas a Valeria no le caían nada bien, porque si Cau quería ver a su hija, que totalmente le corresponde, lo podía hacer fuera del domicilio que le pertenecía a Valeria. A ver, Corita, tenemos un informe, ¿no?, de Valeria haciendo declaraciones referidas a Tais. ¿Es así? ¿Lo tenemos en puerta? Sin efectos especiales viene, ¿no? Bueno, sin efectos, por favor. Dale. Declaración de Valeria Lynch. ¿Cómo está todo con Tais? Eh, más o menos porque no estamos, ya está. ¿Sigue siendo tu hija? ¿Vos la seguís sintiendo una hija? Yo la quiero mucho, yo la quiero mucho. Te dijeron cosas feas. Sí, sí. Feas, feas y no ciertas, no reales, no verdaderas. ¿Te dijo que ella se llevaba mal con Mariano y que vos le habías dicho que se fuera por eso? No, ella se fue, eligió. Ella se fue con su papá. ¿Vos no le echaste? No. Nunca lo hubiera hecho. Ahí sí estás abierta para un reencuentro, ahí no bloqueaste. Sí, no. No, claro que no. Tartu, yo sé que estás guardando material para Sabrina Rojas. No, no. Le digo, tirá algo. Y vos sabés mucho de esto. Sabemos. Te pido por, hay que pagarte aparte o la ceta, ¿no? No, 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 acá estás en el pacto y te voltean, no olvidás. Bueno. Me parece que esto tiene que ver con el hecho, sí coincido con el hecho, nombró Damiana Mariano Martínez. El tema es así, arma una nueva familia. Fue raro el hecho de que se quedara Thais viviendo ahí cuando su padre biológico se fue de la casa. Acordate que a Thais, perdón, a Cau siempre se lo acusó, creo que justamente, de no aportar a la economía familiar. Él, viste que, ha venido acá y se ha defendido, inclusive diciendo, bueno, yo una vez hice un show. Bueno, cada tres años. La verdad es esa. Ahora, es cierto que la nena se queda ahí. Se queda porque Valeria la ama, seguro. También se queda porque estaba viviendo una vida soñada. Eso también es cierto. Sí, pero acordate dónde estaba viviendo cuando se fue de la casa Cau. Cau vivía. Nosotros acá tuvimos imágenes del lugar donde vivía Cau. Era un lugar, creo que era un monoambiente. Que no podía vivir con la hija. Como medio subterráneo, donde no tenía lugar específico para poder estar con su hija. Y quizás Valeria también consideró que era lo mejor para Thais hasta ese momento. Hoy es otra historia. Pero, a ver, yo, discúlpenme, ¿no? Dale, a ver. La sangre es más fuerte que el agua, dice. La sangre tira. Sí, ¿cómo que no? Pero no define muchas veces. No, no, no. Ojo que muchas veces el corazón define más que la sangre. Sí, sí. Hay padres del corazón que son mucho más valederos que los padres biológicos. Sí, claro. Sí, pero vos fijate, pero sacá, a ver, somos modernos o qué, pero sacá la foto. Viene un drone y saca una foto. Entonces está, está Thais, que es la hija de Cau Ornes y Tamara Castro. Tamara se murió, Cau era el ex esposo de Valeria. O sea, Valeria no es la mamá, está ahí. Aparece una nueva figura paterna, Mariano Martínez. O sea, ¿cuál es la plasticola que los une? No, pero además aparece en el medio un conflicto con Cau, porque si se hubiesen separado bien Valeria y Cau, tal vez era más fácil para Thais convivir con Valeria. Ahora, se suma Mariano Martínez y ella escucha en esa casa que se habla mal de Cau porque se separaron con cuestiones judiciales. Pero perdona, ¿a Valeria no le faltó documentación importante en su casa, chicos? Lo dijo Valeria, ¿eh? Valeria en su momento contó que faltaba documentación realmente importante para ella, que al parecer alguien se la había llevado con ciertas intenciones de entregárselo a abogados para accionar o para buscar algo. Bueno, pero acá no nos olvidemos que el centro de todo... No sé si corresponde, Dami, porque hasta el momento yo no vi nada a favor de Cau, ¿eh? Claro, eso es verdad. Pero igual no nos olvidemos que el centro de todo acá es la relación o ya la no relación entre Valeria y Thais. Sí. Bueno, y... Acá, acá, Mariano Martínez. El misterio lo abre Valeria recién con la nota. Valeria destapa la olla. Pero Daniel, acá tenemos que reinvertir lo que habitualmente explicamos, que un, digamos, generador, generador económico para la administración de un hogar, de un aparezco, de una familia, generalmente es el hombre. Sí, sí. Y la postergada y la que vive reclamando cuota de alimento y todo es la mujer. Acá es al revés. Acá se invierte. Sí. Acá la generadora de todo lo que es el factor económico es Valeria. Bueno, pero espero que Cora y Dani, que sea una cuestión de género de esto, digan gracias a Cau, Valeria, lo que es. Porque cuando hablamos del futbolista triunfado... ¿Qué? ¿Verdad? Sí. Pero no estás hablando. Cuando hablamos del futbolista triunfado... Escuchame una cosa. ¿Cuántos años... Ustedes dicen que es gracias a la mujer? Discúlpame, ¿cuántos años de carrera tiene la señora Valeria Lynch? Según ustedes... ¿En qué momento de su vida llegó Cau a la vida de Valeria Lynch cuando yo estaba consagradísima? Sí, igual que la ves y con excrepante o el que se tocó. Perdón, perdón. El último momento tengo. Según ustedes... Vamos, Diego Stegg. Si no, va a decir que no le damos espacio. Adelante, Diego Stegg, por favor. Muy productivo todo lo que están diciendo. Lamento decirles que me encanta la discusión entre Cora y Damián, pero la justicia ya dictaminó. Podemos opinar, algunos pueden opinar como opina Damián, que dicen, bueno, Cau, gracias a Cau Valeria... No es que opino eso, ¿eh? Por lo que fue los últimos años... Ellos dicen que Facundo Moyano es lo que es por Eva Vargiela. O sea, el otro día... ¿Quién dice eso? Ustedes decían que le correspondió... Yo no dije eso en ningún momento. Ustedes decían que a Eva Vargiela le correspondió el permén. No vamos a sacar ramificaciones al tema porque vamos a tener muchos ejemplos. Vamos a ver en un momento. No le quite la posibilidad protagonista al señor Diego Esteves, adelante. Habla la justicia. Habla. No habla Diego Esteves, olvídense de mí. Y la justicia dictaminó a favor de Cau Bornes. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sé cuánto. ¿Cuánto? No lo voy a decir. Ah, güey. Te puedo dar una pista. A ver. No voy a decir cuánto porque voy a exponer gente. Pero está bien, para ellas corresponde... Cuánto, mirá, te voy dando pistas de cuánto. ¿Esa gente habla portugués? ¿Para vos? Eh, no. No. Eh... Lo digo cortito, eh, para que no haya dudas, Cau Bornes, a mí y a la producción nos clavó el visto. Evidentemente debe tener algún acuerdo de confidencialidad porque eso es un arreglo. Y eso que es tu compatriota, eh. ¿Podés escribir el número en la hoja? Las cosas que me contó del tema Taís, me las voy a guardar por respeto a Taís. En la relación de Valeria, que la echó de la casa, que no quería que viera a Mariano Martínez. Bueno, fue una salida forzada. De eso no hay dudas. De Taís de la casa de Valeria. ¿Podés escribir la cifra en el papel? Sí. ¿Muchos ceros? Eh, tres ceros. ¿Dólares? Es poco. Eh, dólares. ¿Dólares? ¿Eh? ¿Dólares? Tres. Bueno, ahí está. Eso es en dólares. En dólares. Chicos, yo te di una cosa. Esto es un pago, por supuesto, ¿no? ¿Esto es un pago? Una parte en cuotas. Bueno, pero es esta la totalidad. Yo soy Valeria, digo, ¿dónde te firmo? ¿Dónde te firmo? Claramente. ¿Por esto? ¿Pero es por meses? Bueno, no, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, Cora. No sé el número. Si soy Valeria y tengo la que tiene Valeria, ¿no? No sé el número, pero si vos me decís tres ceros, estoy con Cora. Yo te firmo ya. Doy un dato. Doy un dato. Un gato. Pará, es una mensualidad eso. Dato, un dato. Que habla muy bien de Cao Bornes respecto de su hija. A indirectamente. Eso lo generó Valeria, así que, digo, en eso se unen ambos. Le compró un departamento a Taiz. Ah, bueno. Cao, con el dinero proveniente del acuerdo, le compró un departamento a su hija donde vive hoy. Digo, si algo bueno podía salir de esto, entre otras cosas, era eso. No voy a decir cuánto, una casa. ¿En concepto de qué es esta compensación económica? ¿En concepto de qué específicamente? Y había, te acordaste, había una cuenta conjunta en Uruguay. Hubo una pelea. Bueno, Valeria, en lugar de dilatar esta pelea en la justicia, dijo, listo, sentémonos, arreglemos. Evidentemente, el Banbarco Vecchio la aconsejó en ese sentido. Se sentaron y acordaron esta cifra y ahí se terminó el problema. Por eso yo creo que lo de Taiz es moral, sentimental, emocional. Valeria no le debe absolutamente nada. A Taiz no la adoptó, no le puso el apellido, solo le dio el cariño. Bien. ¿Tiene una deuda con ella? Lo podemos debatir. Para mí quizás sí. ¿Por qué? Pero bueno, por lo sentimental, por todas las declaraciones que dio Valeria, que ha dicho que era su mamá del corazón. Porque se separan los padres. Ahora hay cosas que no sabemos.